Yo no quiero ser tu dueña Pero déjame tratar De estar cerca de tus horas No me quiero despertar Abro el día sin tus ojos Pasa el agua sin tu voz Voy despacio por tu vida Hasta que digas adiós No puedo ni quiero dejar de pasar Hola Yo soy Rosalía Lara De la editorial ¿Tú eres el fotógrafo? Hola, ¿cómo te...? Sí Ah, ya Vamos a trabajar juntos Qué bueno ¿De qué editorial? Perdona, ¿tú no eres? ¿Tú no eres Nacho Huerta? No Ah No era nada Te confundí Oye, qué pena Discúlpame Hola Hola ¿Tú eres Rosalara? Sí Soy Nacho Huertas Hola Hola Eres tal cual como Ana te describió ¿En serio? Bueno, no sé si es bueno o malo eso No, es bueno Muy bueno Oye, vamos, estamos subiendo a otra sal Vamos ¿Ahora? Amén. Amén. Y me pareció una señal. Un regalo del destino. Me había repetido a mí misma miles de veces que esa no era manera de arreglar mis problemas. Parecía tan fácil enamorar otra vez. Enamorarse otra vez. Acabar con la vida gris. Otras mujeres sueñan con cambiar de barrio, con un ascenso de su marido, con tener un hijo. Ay, yo solo quiero flotar. Me da demasiada pena acordarme la cara de los niños de la Marita. Ahora más que nunca entiendo tu decisión de no haber querido tener hijos. Yo nunca he dicho que no quiero tener hijos. ¡Pasa! Hola. Hola. ¿Pasó algo? No. ¿Tienes algo muy importante que hacer mañana en la tarde? Eh... Importante... No, no. Ya, porque... mañana me voy a ir a hacer un aborto. Y me imagino que va a ser mejor si voy con alguien. Sí. Yo te acompaño. Chao. 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Tengo como unas 5 semanas Así que no, no es nada No son... Solo unos centímetros Es poco Sí, no es un ser humano ¿Tenís largo el pelo? Sí ¿Por qué no lo estoy dejando crecer? Te queda bien Gracias Adelante, por favor ¿Puede pasar mi amiga conmigo? Sí, claro Adelante Gracias Gracias Ay... Tranquila Acuérdate que... Que nos falta tanto para mi cumpleaños Y me gustaría que fuéramos al paraíso Quizás podríamos invitar a Martín y a otra gente Tranquilo... 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 Ay... Tranquilo... ¿Ramón? Sí ¿Oye? ¿Tú tienes vacaciones acumuladas? Eh... Dos semanas Dos semanas Yo también Cuatro semanas Mirá lo que encontré ¿Qué? Hotel Gavina En el norte ¿Qué? ¿Qué? Aren... Aren... ¿Está bueno? Trago de bienvenida Una sesión de sauna y gimnasio Increíble... 40% de descuento Dos por uno Muy bueno, pero... El problema es que... Necesito ir con alguien Entonces tengo que invitar a alguien Claro... Oye, se me está ocurriendo una muy buena idea Yo también Mira... Te metí a un salón de chat Y mandai esto... Y demás que alguien te quiera acompañar Esta cuestión me la ganó ¿De qué? Tran... ¿Todo bien? ¿Todo bien? No sé Ya, tranquila. Disculpa, Plata. No sé lo que me pasa. Estaba tan segura de no querer esa guagua. Tienes que estar tranquila. Tú misma me dijiste. ¿No era un niño todavía, o no? Sí, pero me... Aparte, ¿quién no era el momento ahora? Quizás más adelante, cuando... cuando seamos más viejas. Cuando tengamos cuarenta años. No, no tanto. No sé, a los treinta. Oye, Fran, iremos a ser amigas cuando tengamos esa edad. Ojalá. Yo te imagino... Yo te imagino casada con Martín. ¡Ah, por la mierda! Tendría que haber estado hace diez minutos de la moneda. No importa, déjame por ahí. Yo me voy caminando. ¿Soy segura? Tendría que beber. Treinta preocupada con Martí. Tienes meta. Tienesúcar. Tienes Globe. ¡Verdad! ¿Cómo se te ocurre, oye? ¿Qué te pasa? ¿Cómo se te ocurre entrar así a mi oficina? No se esté trabajando. Tranquilita. ¿Trabajando quién? El Atlas está perdiendo el tiempo. Ya le conté a mi papá. Ni cagando va a permitir esa locura. Oye... ¡Córtala, Miguel! ¡Suéltame! ¿Pero qué te pasa? ¿Quieres una invitación especial? No, no quiero nada. No, no quiero absolutamente nada. A ver, explícate. ¿Qué nada? ¿Qué nada? ¿Qué? Te cagas el mate tú. Tú y todas las chicas superpoderosas. Todas iguales. Pero te voy a decir una cosa. Ninguna de ustedes va a llegar a mí. Ninguna parte sola. ¡Imbécil! A ver, a ver, no. Grítame aquí. ¿Qué pasa? ¿De qué se trata? Nos vemos. Cualquier cosa me avisa, ¿ya? Pedacito de carne. Pedacito de carne. ¿Sí? ¡Ah, no! Tení corriendo el rojo. ¡Tambi! ¡Correo! ¡Voy! Pedacito de carne. Agrif Bye, ¡Gracias! ¿Aló? ¿Aló, Fran? Perdona que te moleste, ¿ya saliste del cementerio? Sí, salí. Bueno, pucha, me imagino que tenía que haber sido terrible. Pensé que te voy a molestar lo menos posible. Te quería comentar un par de cosas. Una que hoy me voy a juntar con Javier Álvarez para ver todos los temas pendientes y lo otro es que voy a llamar a Rosa al norte. No sé si tienes alguna indicación acerca de la foto de la tirana. ¿Tú crees que vas a pasar más tarde por acá? ¿Fran? No, no puedo. Por favor, hazte cargo de todo, Ana. Ok. Bueno, yo... Quería saber nomás si... Yo siempre supe quién era en el pasado. En el presente. Pero ahora estoy muy perdida, Ana. Yo creo que... ¿Aló? ¿Fran? Correspondencia. ¿Un pedacito dijo Monchito? Car todas las cuentas, te llegó este paquetito... en los informes semanales. ¿Te pasa algo, Ana? ¿Estás deprimida? Estoy preocupada por la Fran. Está pésimo con lo de la muerte de su amiga. Ah... O sea que tenía su corazoncito después de todo, ¿eh? ¿Por qué eres tan vaca, Bambi? Ana, ¿me dijeron que querías hablar conmigo? Sí, Furito. Necesito más fotos de la serie de mujeres chilenas que tú tienes. ¿En serio? Ya, voy a ir a buscar unas diapositivas para escanearlas, ¿eh? Bambi... Dame un cigarrito. Ah... Ah, toma. Hace un pedo. Chao. Chao. ¿De verdad? ¿Necesitas fotos del Furito? ¿O lo así de pura buena persona o qué? No, no lo hago de buena persona. Deben estar todas borrosas. Las tiene que haber sacado en la piojera. Bajo el volcán Furito. ¿Qué sabes tú de fotos, oye? Ya sal de aquí. Sale. Es demasiado pasado para la punta. Yo decía nomás. Ramón. Encontré compañera de viaje. Alejandra Escobar. A ver. Qué buena. Alejandra Escobar, 29 años, soltera. Está bien, ¿no? Está bien. Sí, decentita. Por eso la elegí. Es bonita. Oye, aunque igual me da un poquito de nervio. Porque la gente está tan loca, Ramón. Alejandra Escobar, la psicópata del chat. ¡Ya no! Te invito. ¿A dónde? Al norte. Vamos los dos. Yo pago. ¿En serio? Sí. Está buena, ¿no? Sí. Juntamos las vacaciones y... Dos semanas, dos semanas. De verdad. Está buena. Claro que tendría que llevar a mi señora, a los niños, a mi suegra. Tú que chas que mi suegra viene dos veces al año y cada vez que viene se queda seis meses. Jaja. Está ahí loca, sí. Qué divertido. No me dejan ni siquiera irle a comprar el pan. Sí, es un chiste. ¿Cómo ir contigo? Oye, Ramoncito. Sí. Hola. Oye, ¿no se puede fumar aquí? Está apagado. Oye, ¿te ha tocado? ¿Estás en Oruro algún día? Sí. ¿Sí? Fui a Oruro. ¿Cuándo? Ay, como en los 16 años. Yo también. Oye, pásame el lente, por favor. El grande que está ahí adentro. ¿Este? Sí. Perdona. ¿Por qué? Va. Yo pensé que los celulares no agarraron acá. No sé que en la pampa uno puede agarrar cualquier cosa. Después te voy a contar lo inoportuna que fuiste. ¿En qué andas tú, oye? Me tiene mal. Es que nunca pensé que podía sentir lo que estoy sintiendo a estas alturas. Yo te lo advertía. Oye, mira, si quieres tíratelo bien tirado, pero no vayas a involucrar los sentimientos en esto. Me siento como de 15. La calentura es legítima. Lo único que te pido es que no te vayas a enamorar de Nacho Huerta, mira que no vale la pena. No sé qué voy a hacer. Yo nunca he sido infiel. Oye, cuando uno está a más de mil kilómetros de distancia, su pareja la infidelidad no existe. Y tú estás a más de dos mil. Así que pasas bien, disfrútalo y cuídate. Oye, ¿y la Fran está muy mal? Sí. Está pésima en realidad. Me tiene bien preocupada ese asunto porque está... Yo la veo mucho peor de lo que pensaba. Pero la necesidad de estar muy bien. Te lo voy a llevarte a mí. Lo voy a llevarte a mí. ¿Y tú? ¿Qué estás haciendo acá? Estoy buscando algo. Estás empapada. Afuera está lloviendo. Sí, sí, pero tú no tienes 15 años. Tengo 40 años y estoy buscando algo. ¿Y qué es lo que estás buscando, Fran? ¿Un gimnasio? Tengo que despejarme la cabeza. La opinión pública confía en las declaraciones y en las palabras del gobierno. Sabe que la oposición se mueve entre la mentira y la falsedad. Es por eso que ellos pueden decir lo que quieran. Pero nosotros no tenemos las manos manchadas con sangre. Hemos exigido desde el principio... Sí, por supuesto que lo estoy viendo. No, yo esperaría a la prensa de mañana y a ver cómo reaccionan estos huevos. Basta de hipocresía. Ellos pueden decir lo que quieran. Siento rico. Pero nosotros no tenemos las manos manchadas con sangre. Nadie puede ser infeliz con lo mismo que me dice. Con permiso, con permiso. Gracias. Esas fueron las únicas declaraciones que dio el dirigente. Eso es lo último que podemos informar desde la moneda. Gracias. Esta casa respira. Está muy pesado, ¿eh? Ten cuidado. Está lloviendo fuerte, ¿eh? ¿Te ayudo? ¿Quieres que te ayude? No, está bien. Al tiro le traigo el monitor, ¿eh? Te voy a abrir acá, eso sí. ¿Dónde se lo pongo? Eh, pónmelo aquí nomás. Ahí está. ¿Me puede firmar acá, por favor? Su firma y número de carnet. Ok. ¿No quieres tomarte algo caliente? No, no. Muchas gracias. ¿Usted sabe instalarlo? Eh, no. Es que yo no tengo idea de computadores. ¿Me lo puedes instalar tú? No. Bueno. ¿Dónde se lo coloco? Eh, colócamelo aquí, arriba de la mesa. O enchufémoslo por abajo. No. Es una broma, no. Acá. Acá. Permiso, ¿eh? Permiso. No. Pasé. No. 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 No, 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 no. No, 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 no. Voy a llevar de botellito hoy día. Ah, qué bien. Sí, debe el de mil ocho. Mil ocho, dijo vino ocho. No, ¿sabes qué? Voy a llevar de dos mil quinientos mejor. Dos mil quinientos. Vamos subiendo, vamos subiendo cuesta arriba. No, ¿sabes qué? Ya, deme el de cuatro mil quinientos. Cuatro mil quinientos. Vamos para una batalla fuerte, ¿verdad? ¿Y estas cuestiones aquí, mi amigo? Ya, me volví loca. Deme el duecho, Lucas. Yo, por Dios. Ahí sí que hay que ser valiente, ¿verdad? Bueno, vamos a ver. Eso. Bueno. Todo ahora. Oro por todos lados. Antes que se me arrebienta. Se lo anoto, mi hija. Eh, ¿sabes qué? Le voy a pagar. No sé cuánto que no veía uno de esos. Oye, ¿y cómo le han dado tan re bien? Oye, la re chupaya. Y, pues ahí le cuento después. Ya. Bueno, chao, que le vaya bien. Chao, igual. Después me cuenta, pues, mi hija, en qué masa. Chao. Oye, con la moneda. Oye, con la moneda. Viejas de mierda. No. Viejas de mierda. Más respeto, Marisa. ¿Con quién crees que estás hablando? Insolente con tu madre. Ten mucho cuidado, oye. ¿Te imaginas la cantidad de frescos sueltos que va a querer aprovecharse de ti? De aquí en adelante, todos los amigos nuevos que aparezcan van a ser unos aprovechados. Te lo doy firmado. Oye, mucho. Yo creo que no, 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 yo creo que no. Vamos a hablar de uno para darle las buenas noches a la mamá, ¿ya? Yo primero, no yo. Yo creo que el papá debería ir a la primero. Hola, Ignacio, ¿cómo estás? Bien, aquí voy saliendo a comer con los compañeros de la colegio. Pórtate bien, no tomes mucha. Yo tampoco. ¿Yo? No, estoy súper cansada. Pero hemos tomado fotos preciosas. ¿Es bueno el fotógrafo? ¿Sí? Es bien bueno, fíjate. Ya. ¿Ya dejaba hablar con los niños? No, 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 no. Hola, hola. Buenas noches. ¿Cómo están? Bien. ¿Todo bien? Sí. Bien. Tengo un pequeño trámite que resolver y nos vamos al tiro, ¿ya? Ya. Chao. ¿Te pasa algo? Sí. Desde que te vine al aeropuerto que te tengo ganas. Cuando eso me ocurre, yo no puedo controlarme. Y me tiene muy complicado. ¿En tu pieza o en la mía? No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. Oh, yeah. Tell me, bitch. Tell me, who's your daddy? Oh, 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 yeah, daddy. Oh, oh, yeah, tell you, tell me. Oh, yeah, baby, yeah. Yeah. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh ¿Ese huevito quiere sal? Sí, ahí está, un salerito. ¿Cómo se le ocurre en el cementerio? Hay gente tranquila, chiquita. Algo tenía, al igual. Algo tenía, al igual. No, sí, ¿está todo bien? Buen viaje. Gracias. Hola. Hola. Sí, sí. La estábamos esperando. Ay, sí, me atrasé por una tontera. Sí, ¿sabes qué? Hemos tenido un problema. Usted viajaba con una amiga, ¿no? Sí. Me han llamado a la agencia que su amiga anuló el pasaje. Pero, ¿cómo? Si ella tenía un compromiso conmigo. ¿Yo qué hago ahora? ¿Ah? Lo siento mucho, de verdad. Tendría que pagar la diferencia. ¿Yo pagar la diferencia? Perdóname. Lo que yo debería hacer ahora es agarrar mi maleta e irme de vuelta. Disculpe, señorita, una consulta. Perdón. El voucher de hotel incluye todo, ¿verdad? Sí, está incluida en la tarifa. Ok. Gracias. Nada. Te dije, ¿qué era así? Eh... ¿Qué hacemos? ¿Quiere tomar el pasaje? Ya, lo voy a aceptar, pero me gustaría dejar en alguna parte un reclamo formal. No sé, háganse responsable, por favor. Bueno. Alejandra Escobar es usted, ¿no? No. A ver... Perdón. Una consulta más. Sí, disculpe. ¿El pasaje de vuelta nos lo van a dar allá en el hotel o está incluido acá? Está... No, está... Lo tienen que pedir en el aeropuerto. Ok. Gracias. Nada. Ya sabes que... Ya dijémoslo así y no quiero hacer problemas por nada. ¿Sí? Me tiene que firmar aquí, por favor. Ahí. Disculpe mucho. Te molesto. Que tengan un buen viaje. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Buen día. Buen día. Buen día. Buen día. Señora, buenos días. Señor, buenos días. Hola. Buenos días. Hola, buenos días. Hola, buenos días. Buenos días. No se preocupe. 11F. Ahí adelante en el pasillo, por favor. Gracias. Buenos días. Buenos días. Señora, le ayudo con su asiento. Ya. 20A. 20A. Al fondo, a mano izquierda, por favor. ¿Al fondo? Sí. La última fila. Por favor, ¿me puede guardar este bolso? Claro, ¿cómo no? No se preocupe. Adelante. Permiso, señora. A ver, ¿qué pasa? Que tengo que cerrar bien aquí. Ahí está. Gracias. Permiso. Hola. 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 ¿Cómo te llamas? Alejandra. ¿Y ustedes? Elegido. Yo soy Carlos. Elegido. Carlos. Sí. ¿Van al norte? Sí. Hola, Gabina. Yo también. ¿En serio? Te advierto. Es increíble. Sobre todo para los héteros. ¿Cómo? Sí, para los héteros. Nosotros tenemos que ir en pareja porque no vienen mucho aquí. Y porque se supone que nos queremos, ¿o no? Sí. Y no debemos gorrearnos. Sí, claro. Sí, está bien, pero tranquilo. No, es que hay que dejarlo claro. Claro que todo el tiempo andas tirando las cosas y... ¿Sabes qué? Bueno, pero si nos queremos ir, ¿qué tanto? Así es el amor. ¿Puedes pedir desayuno a la cama? No, en el comedor es mucho más rápido. Bueno, permiso, preciosa. Nadie es perfecto. Adelante, 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 adelante. Aquí viene una pareja de novios, de novios, de novios, ¿no? ¡No! No, no. Somos amigos, ¿no? Amigos, ¿vienes solita, señorita? Alejandra. Bueno, Aníbal Aray para servirle cualquier cosita. Me dice nomás, adelante, señorita Alejandra. Sube. Carlos, 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 por favor. Señorita, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Adelante, adelante. Bueno, mi nombre es Aníbal Aray, programador de entretención. ¿Ok? ¡Ok! ¡Ok! ¡Muy bien, muy bien! ¿Están preparados? Entonces, nos vamos a ir cantando, Para el chofer, esa famosa canción del colegio que tanto disfrutamos. Un, dos, tres, y... ¡Pare el chofer! Se cayó una debata... Se cayó una debata... Se cayó una debata... ¡Tanta apabiliza! ¡Stoque tu! ¡Gracias! 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 Hola, Frank. Hola, Frank. Oye, te están esperando. Martín... ¡Suscríbete! ¿Tiene el hogar de menores? Hace más de una semana que estamos llamando para que vengan a buscarlos. Es la tercera vez que se toman la casa. No, no, yo no tengo nada que ver con esto. ¿Y qué está haciendo aquí entonces? No sé, no sé. ¿Usted es periodista? No, lo que pasa es que yo viví aquí cuando era joven. Ya, bajemos, bajemos y seguimos conversando abajo. Pero tome asiento, por favor, está en su casa. Ay, en serio, que no se va a servir ninguna cosita. Un tecito más que sea. No, señora, de verdad, muchas gracias. Por Dios, señora, me va a creer que nadie le haga caso a estos pobres chiquillos. Que ahí se pasan todo el día con la bolsita dele que dele. Y después la miran a uno con unos ojitos que parece que estuvieran en otra parte. Yo sé de dónde la conozco a usted hoy. ¿De dónde? Usted es la polola de un chascón que sale ahora mucho en la tele, que está muy famoso. Uy, ¿de quién oye? Pero ¿no se acuerda, mijita, de los lolos que nos arrendaban en el tiempo de Pinochet? Claro. Uy, claro. Ustedes que eran buenos para armar al boroto y salían a todas las marchas con unos carteles que ustedes mismos hacían. La vida es que vivía enfermo en los nervios. ¿Será por eso entonces que el chascón salió tan bueno para la política? ¿Y qué es de usted, mijita? ¿Qué es de su vida? Bueno, me casé con el chascón. Uy, ya la va. O sea, Dios. ¿Y cuántos chiquillos tienen ya? No, no tenemos hijos. ¿Y por qué, oiga? No sea metiche, mijita, por Dios. La verdad es que no sé por qué. Bueno, ya se me hizo un poco tarde, así que muchas gracias por la conversación. Perdone, ¿me permite una última preguntita, señora? Sí, claro. ¿Por qué volvió usted para la casa? Bueno, no sé. Lo que pasa es que yo estaba en un almuerzo, me tomé un taxi y le di la dirección de la casa que yo arrendaba a la juventud. Ay, ya sé que usted no quiere arrendar de nuevo. Sería fantástico. Yo le podría pegar su buena encachada, una buena pintada. Claro. Quizás por eso. Sí, por eso volví. Para encontrarme con algo que yo perdí. Porque en este momento estoy... No sé dónde estoy. Estoy... Es curioso lo que usted dice de los hijos porque yo no... No sé por qué no he tenido hijos y no sé si voy a tenerlos. Bueno, pero por lo menos se casó con quien usted siempre quiso. Eso es cierto. Lo quiero mucho. Me haría mucha pena que Martín me abandonara. Lo que pasa es que en este momento estamos pasando una crisis porque Martín es un tipo... Perdón. Discúlpeme. Muchas gracias por todo. No les quito más tiempo. ¿La acompañe? No, no, no se preocupe. Señora, no le voy a arrendar la casa. Gracias, hasta luego. Cierra ahí entonces, pa' viejo. Entonces se da vuelta y le dice... ¿Qué le pasa? ¿De esa viejo? ¿No estábamos en el avión? ¿Qué pasa? Ahí llegó. Hola, ¿qué tal? ¿Y buena entretención? Me encanta, me encanta. Tiene que animarme, chiquillos. Yo también me gusta tanto. A mí esa es una cara 6,5 de todas maneras. 6 máximo. 6 y 8. ¿Y el potón? El potón 6. Pero nada que ver. Olvídate, mira la facha que tiene. Máximo 5,8. Ya, Alejandro, escucha. Aquí todas las partes cuentan. El potón. Las manos. A ver, espalda. Los hombros. La percha es lo más importante. ¿Percha le dicen ahora? A ver tu percha. ¡Uy! Oye, cuidadito, ¿eh? Tú estás tomando mucho trago y parecís loca, ¿eh? A ver, ¿qué problema te da? 6,5. Está nada de mal. Y eso que si lo conociera más íntimamente, ¿quién sabe? El recrón medio podría subir. Cuidadito. O también podría bajar. Cachito bragua. A ver, ¿qué tal? ¿Te ofrezco otro aperitivo? Una entrada, quizá. Alejandra, ¿te apetece? Alejandra. Alejandra. Perdón. Bueno, les quería contar que tenemos una excelente selección de mariscos. Y dicen que el marisco de la zona es especialmente... ...ofrodisiano. Por favor, Alejandra. Cualquier cosa que necesitan, me dicen. ¿Ok? Ok. Muy bien. Chau, Alejandra. Chau. Ese fue el golazo seguro, Alejandrita. Tenemos panorama para la noche. Hagamos un brindis por Alejandrita. La primera conquista del fin de semana. ¿Qué les parece? Salud, chiquilla. Por Alejandra. Hola, mi amor. ¿Y dónde estabas tú? Fui a comprarme zapatos, pero no encontré nada que me gustara. Zapatos. Permiso. Permiso. ¿Vas a salir? Sí. ¿Pero es día feriado? Sí sé, pero es que tengo... ¿Te sientes bien? Sí. Martín. ¿No me vas a dar un beso? No me dejes, Martín. Martín, 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 por favor. No me dejes. No me dejes, Martín. A ver, el otro, acá. Eso, de portada. Gracias. Una más para todos. Una más, y una más para todos. A ver. Aquí, aquí. Excelente. Está muy bien. Ya, yo les tengo un premio a ustedes. ¿Quién quiere, dulce? A ver. Muchas gracias, niño. Ah, ya, vayan ustedes a trabajar. Lo están esperando. ¿Cierto? Ya. Gracias. ¿Me empezó? ¿Ah? Lo que pasa es que esto es realmente muy guapo. Lo que pasa es que esto es realmente muy guapo. De vuelta. De vuelta. De vuelta. De vuelta. No quiero que estudian todo, ¿eh?